muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver lo nuevo de devolver digital gumbruella vale si tío estoy ya operativo hermano estoy jugando con los nishi vale porque tengo otra nintendo suite y lo tengo asociado el pro tengo asociado así que estoy con los nixi vale gumbruella directamente empieza en ajuste o inicio del juego vale vamos a ver pues vamos a ver como siempre primeros pasos impresiones tutorial grano de película vamos a ver qué es lo que trae el juego volumen general volumen de sonido volumen de música idioma español controles vale como viene vale bueno parece que el juego empieza escueto en palabras así que directamente vamos a una nueva partida vamos a vamos a normal vale vamos a disfrutar de vamos a disfrutar de la aventura sin más vamos a ver pues eso como siempre los primeros pasos las impresiones el tutorial cómo empieza y vamos a ver pues si el juego merece la pena no merece la pena el arte del juego y bueno ya sabéis mucho si me conocéis ya sabéis la predilección que tengo siempre hacia devolver digital ahí está y bueno forma parte de que soy del del escuadrón beta tester de ellos este en concreto no lo he probado estoy probando ahora mismo actualmente otros pero no puedo deciros nada porque estoy bajo un contrato de nda de confidencialidad así que vamos a disfrutar de gumbruella qué hago no me puedo ver no no ahora mismo una intro vale le quema en la casa o algo y él entiendo que se tiene que tomar ahí está el juego es realmente es de doing soft pero devolver digita pues el publish it es un juego que tiene aproximadamente creo que son de 6 a 8 horitas por eso ellos lo han puesto lo han dicho yo mismo aunque yo creo que entiendo de tú despierta que será un poco de dependiendo de vuestra de vuestra habilidad en este caso arriba muchacho eso me gusta más te quedaste dormido y empezaste a hacer sonidos raros otra vez parece que el vaivén de las olas te dejó frito casi hemos llegado a tierra firme muchacho prepárate para salir a la cubierta por cierto no recuerdo si te lo he dicho ya pero espero que encuentre lo que andas buscando gambruela gambruela que si no lo sabéis es la mezcla entre pistola y paraguas vale por aquí dormilón ten cuidado bajarte el barco queremos verme ya tío quiero ver cómo se mueve ok me muevo me gusta crack dime algo a ver ahora me tengo que acostumbrar los controles que estoy acostumbrado estoy acostumbrado a full playstation vale para conseguir platinos guías y tal y en este caso en este caso gumbruela está en ahora mismo está en pc y está en nintendo suite vale bueno desconocido hemos llegado sanos y salvos le prometido deuda casi me olvido se te cayó esto en el barco has conseguido muñeca vale objetos clave bota de escalada el arma y un juguete infantil vale es el seguro de que te hará falta si buscas respuesta prueba en la gran ciudad al allendale pero antes los ojos bien abiertos muchacho en mi viaje he oído mucho murmullo un tanto sin esto sobre esta región me inquieta un poco si te digo la verdad nueva misión añadida a primeras investigaciones gumbruelas rumores extraños ya te lo he dicho es la primera vez que veo un artilugio como este no me van mucho las armas pero esa tiene un toque elegante esa insignia llama la atención pregunta por ahí muchacho por ahí viene mucha gente pero todos pasan por allendale si coges el tren en orwen llegarás en una virizaral de ojos orwen rumores extraños me encanta la voz no es una voz normal es una voz diferente lo que le han puesto es una tontería porque no habla pero la coletilla es diferente hay una ciudad pintoresca y humilde un poco más allá de las vías huele a mierda pero las estaciones de tren la forma más rápida de llegar a estar allendales rubores extraños eso es mejor lo dejamos para otro día muchacho tengo que seguir con las entregas y a ti te queda una gran investigación por delante al parecer la verdad es que ya no difiero mucho entre la historia de miedo y mis pesadillas historia de miedo y pesadillas déjalo no tengo tiempo para esas fantasías me ha gustado hablar contigo pero tengo que volver al trabajo lo he dicho cuídate me dejas ya pegar el tiro loco pam pam reviento vale munición infinita en la en la en la i vale en la i no tengo doble salto los gatillos ahora mismo vale solo valen como para protegerme no 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 me quiero curar vale el gatillo primero vale hay gatillo trasero disparo vale perfecto lo entiendo vale es otra información que recojas igual en tu diario a ver diario primero para desplazarte por las páginas vale perfecto vamos lío vamos a ver que nos encontramos let's go pulsa B para saltar gracias salta y mantén contra una pared para agarrarte a ella ah vale salta la pared vale aunque bueno tiene la típica la típica escalada lateral me gusta pulsa R para abrir gumbruela what abre mientras apunta para impulsarte como oh que bueno me ha encantado hostia me ha encantado me ha encantado esta dinámica chaval me acaba de enamorar esta dinámica os lo juro que bueno tío esa dinámica pulsa ahí para disparar vale perfecto vale entiendo que disparo y me abre hueco vale ok y ahí arriba voy a ver si puedo ver algo arriba no no puedo ver nada mira vámonos te reviento el agua pulsa varias veces mientras mantiene para nadar vale pulsa con el paraguas usando para moverte más rápido vale entiendo vale por abajo perfecto wow chaval pues el movimiento se siente genial eh os lo digo ya eh una manzana cuando te quede poca vida uso un comestible para cambiar de consumible pulsa L para consumirlo vale manzana y vendaje voy a primero voy a gastar una manzana si hiciera falta la verdad sobre los consumibles de pt puntual la vida al máximo la comida sirve para recuperar vida consume comida para para conseguir hasta tres puntos de protección adicional ahora que sabes la verdad puedo vivir vale si consumo voy a probar si consumo una manzana vale me añade me añade me añade de más vale 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 vamos a ver qué que hay por aquí ya no olvides descansar siéntate en el banco para restaurar tu vida y guardar la partida vale perfecto ha recuperado la vida muy bien y y guardamos y progresamos quiero ver un poco el mapa a ver si es direccional o no direccional abren un vuela con la R realiza un bloqueo justo antes de recibir el disparo para reflejar las balas vale y cojo una pieza vale Atención celular limpia la zona y después utilizad los espacios públicos el emocionador le encanta lo largo de basura que hago hay unas palabras grabateadas en la pared hola si estás leyendo esto si te pasa que estás atrapado aquí igual que yo prueba la vez mientras mantienes hacia abajo vale típico a partir de aquí estás solo colega vale aquí hay algo pero me voy a intentar no me moriría vale abre un vuelo a la tirolina para para agarrarte círalo para dejarte caer guau chaval que dinámicas tío que puta dinámica loco de juego estación del rey increíble información de la línea roja que bueno tío de verdad me está dejando flipar la dinámica tío me está sorprendiendo muchísimo identificación por favor no lo de por aquí no si quieres viajar necesitas una mano en el tren y no tienes la balanza en cara del emitirlo tendrás que hablar con la gente si quieres uno entre tú y yo tampoco es que importe mucho si no lo consigues prestado vale por ahora ya os digo las dinámicas brutales eh cu 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 ajá pareces perdido y un poco sospechoso porque no me has escrito todavía what ah disculpa tengo la cabeza en otra parte siempre ando un poco antes de que llegue solidaga me preocupo un poco suelo escribirme antes de venir necesitabas algo tienda preguntar por cumbrela eh preguntar no vale preguntar por solidaga vive en la siguiente ciudad vale tengo una foto aquí un segundo vale me va a dar la foto a que guapa bueno se supone que viene a visitarme mañana pero aún no he recibido noticias suyas estoy un poco preocupada pero siempre está cortando la línea del tren así que no tiene por que ser nada grave va a dirección de alirán eso significa que pasará por alwens y al final hace una parada no web te importaría estar atento por si ven al solidaga es difícil de verla tiene un pelo rubio precioso y una sorpresa muy dulce vale si si la ves dile que me tiene preocupada vale vale tenemos misión misión secundaria entiendo vale fruta y manzana dorada la manzana dorada para conseguir vida extra pero no es barata vale y vender vendar que no me interesa salir y seguimos que te crees que eres no puedes cigonear ahí vale este hombre se está muriendo lo siento socio estos pulmones ya no son lo que eran ya sabes lo que pasa o trabajas en las minas venga crack eh tú dame algo pescando pescando y disfrutando abro la mochila para ver los peces no te había visto estaba en mi mundo pensando en los peces pero bien que me has visto cuando he abierto el cajón hijoputa ese artículo que tienes ahí me pregunto de donde lo has sacado solo soy un simple pescador no juego con armas llevo mucho tiempo sin hacerlo ahora se ve la pesca oh que bien que has preguntado los amantes de la pesca como yo son bienvenidos en mi casa ¿sabes? mi vida es mucho más difícil de retirarme y aficionarme a la pesca me dio cara a ser fácil con Dal así de enfermo pero al final las pequeñas cosas son las que no me tienen a flote parece que llevan mucho peso sobre los hombros alguno me está plateado dejarlo estar quizá debería volver al estanque y seguir pescando eh escucha que no suelo hablar de estas cosas pero ah sabe algo tío coge el tren a Yendale y encontras a alguien que te lo encontrará todo aunque no puedes ir a Yendale sin un abono en el tren y dame el abono tío le voy a preguntar al lugareño quizá alguien sepa de uno te diría más pero no puedo y yo mmm dime algo que te pegue un tiro en la boca aquí le voy a robar tú tienes uno mi puta vale no me quiere dar nota lo que tiene ahí si ya he preguntado al lugareño tío atención sorpresa no te he dejado puede acelerar las croacas si no te he enseñado a mantener hacia abajo mientras saltas no te he pedido las tapas vale las croacas no son un pedido de recreo son un sistema de servicio público como vale vale no sé por qué voy a entrar por aquí pero por lo menos quiero ver algo de tiros y demás antes de dejarlo porque por ahora el arte y todo y la movilidad que tiene es brutal pero quiero ver un poquito si hubiera mapa o si hubiera algo porque no veo mapa no hay nada tío hay un diario hay un inventario y no hay nada más vale entiendo que ahí mierda WTF vale he conseguido vendaje pero puedo cogerla me ha puesto una X cuando he visto una rata no no puedo voy de nuevo para arriba voy a preguntar de nuevo y yo ¿me das el bono tío? acabo de salir de casa del pescador me pregunto porque verás que es necesario una rata tres ratas para ser exacto vale tenemos que ir abajo y coger la rata tío que os he dicho antes es obvio ¿no? vale me gustan hay un montón de cloacas vale vamos a probar vamos a coger tres ratas vamos a ver qué ocurre con la rata solo hay que cogerla no hay que dispararla no nos quita vida entiendo vale vale no puedo llevar más ratas solo podía llevar las idóneas vale cuando le de la rata me va a dar un tique ahí está ah sí preciosas ratas gracias me la quedo ah sí una preciosas ratillas gracias me la quedo sí una preciosas ratillas me la quedo estupendo jeje ya estoy servido qué montón de ratas preciosas he oído que buscas un abono del tren toma este a partir de ahora solo necesitas ratas un placer haber negociado contigo gracias por tu ayuda vale pues ya tengo el abono entonces ya me puedo ir entiendo vamos a ver qué tal identificación por favor algún sitio sí vale puedo decir dónde estación de rey afuera estación de orwell podríamos pasar por orwell vamos vamos ah solo me deja ir hasta vale 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 yo imagino que ahora ya nos pondrá unos créditos o algo como si hubiéramos pasado la intro estación del rey afueras no animal es que ahí hay algo tío vale 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 hay algo que voy a hacer ha conseguido estereas fugaces y esto para que sirve tío Una bestia que da buena suerte, what? Vale, pues vamos a entrar en la tienda. Eh, eh, eh. Ah, vale. Por eso ir consiguiendo ratas. No sé para qué, pero vale. ¿Pero por qué no puedo entrar en esa casa, tío? Pues si te ha dado esquiva, loco. Vale. Vale, por ahora es normal. Aun siendo normal, es fácil. Uh, cuidado. Siendo normal, es una partida, por ahora, relativamente fácil, eh. Está muy bien, eh. Tenemos que avanzar y tal. Vamos a ver qué hay ahí. Ay, me cago en la puta. Que me muero, eh. Cuidado. Puedo tomar estrellas fugaces. Vamos a ver qué es eso. Vale, no sé qué es, pero me vale. Como si soy inmortal, ¿no? Qué coño es. No sé qué es. No sé qué es. Peligros. Tema de producción con el estrellador de meditación crudo. Noto que el pinche realiza ninguna acción perforante en este dispositivo. Tampoco para cambiar el tipo de emulsión, seleccionar una granada. Vale, tío. Vale, cambio a granada. ¿Y cómo la tiro, tío? WTF? La he liado. Vale, perfecto. Y ahora pasamos y cogemos el cofre. Y se corta y puede subir para arriba. Muy bueno, tío. Gente, pues yo creo que voy a dejarlo por aquí. Pero... Claro, claro. Quiero pasar, tío. Ajo asado. Vale. Pues gente, vamos a dejarlo por aquí porque realmente yo quería... Vamos a coger una granadita aquí. Ahí está. Porque yo lo único que quería era ver realmente si el juego merecía la pena. La verdad que el juego sorprende muchísimo. Es muy, muy interesante. Bastante, bastante, bastante innovador y fresco. Y la movilidad es brutal. La movilidad es increíble. Y realmente para mí el juego merece mucho la pena. Más allá, más allá de que sea de devolver digital. Que por supuesto que eso le añade un plus de calidad al juego. Así que lo dicho, gente. Pues lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros. Que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Ahora se vienen muchísimas cositas. Vamos a hacer un sorteito también de... Probablemente de 3 Fifas en Twitter. Así que podéis seguirme por allí también. Y vamos a ver si antes de final de año llegamos a los 6.000. Que sería maravilloso. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.